Este video se sale por completo de la línea editorial de este canal pero veo de bastante interés que todos conozcamos la historia de Julian Assange o mejor conocido como el creador de Wikileaks y como pasó de ser un joven prodigio amado por todos, galardonado y premiado por varias academias y revistas a ser el mayor enemigo de los Estados Unidos y la CIA haciendo que se quedara en cautividad en la embajada de Ecuador en Londres donde perfectamente la persona que limpiaba la calle o que estaba paseando a su perro podía ser un espía de la CIA, del servicio de inteligencia ruso o británico haciendo que en este lugar en pleno centro de Londres suceda una guerra silenciosa. Hoy conocerás la triste historia de por qué se persigue más a Julian Assange que a cualquier asesino serial o a cualquier persona en la famosa lista de más buscados por el FBI y probablemente la CIA pues me empieza a buscar por hacer este video así que espero que te suscribas al canal para apoyar este nuevo contenido que una gran parte de las personas que ven los videos no están suscritas así que revisa que no formes parte de esa estadística y ahora sí, empecemos de una vez con la historia. ¿Qué tal? Yo soy Fusgo y esta es la historia de Julian Assange. Assange o como primeramente fue conocido Julian Paul Hawkins nació el 3 de julio de 1971 en Queensland, Australia. Su madre Christine Hawkins era artista visual y su padre John Shipton era conocido por ser un activista en contra de la guerra y trabajaba como constructor. Ellos se separaron antes de que naciera Julian y cuando este ya tenía un año, Christine se casó con Brett Assange. Este fue considerado como el padre de Julian, haciendo que el pequeño tomara su apellido por el que todos lo conocemos. A Assange desde muy pequeño se le veía un interés muy grande por la informática, algo bastante extraño por esta época y a sus 16 años ya era un hacker de alto nivel. Bajo el sobrenombre de Mendax logró romper el sistema de grandes organizaciones. Se cree que participó en el hackeo a la NASA de 1989 con el gusano informático llamado Wank, que por sus siglas en inglés quería decir gusanos contra asesinos nucleares. Sí, el hackeo de Assange siempre fue de la mano con dar un mensaje político en contra de la guerra y a favor de la libertad. En este caso quería sabotear a las organizaciones más grandes de las potencias mundiales para dar un mensaje contra el armamento nuclear. Durante estos primeros años también hackearía a Panasonic, Citibank, Motorola, además del Pentágono y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Hacer todo esto con tan solo 18 años es algo que solamente puede hacer un genio. Pero en septiembre de 1991, Assange finalmente pagaría el precio de sus actos. Una tarde se puso a hackear la central en Melbourne de Nortel, una empresa multinacional de telecomunicaciones, y aquí Assange se metió con una gran empresa con intereses en su propio país. Y como la conexión a internet por este tiempo era por línea telefónica, a las autoridades australianas les fue fácil rodear la casa de Assange y ponerlo bajo custodia. En 1996 fue declarado culpable de 24 cargos, pero no pisó la cárcel, ya que fue liberado bajo fianza por buen comportamiento y se ofreció a ayudar a la policía australiana, cosa que ya había hecho antes, además que por los daños tuvo que pagar 2.100 dólares australianos. Tener a este chico con un futuro tan prometedor dentro de una cárcel era una locura. Tan solo mira lo que era capaz de hacer. En 1993, Assange voluntariamente se ofreció a ayudar a la Unidad de Explotación Infantil de la Policía de Victoria para perseguir y arrestar a las personas responsables de compartir contenido sexual de menores por internet. En el mismo año fue partícipe en la creación del primer proveedor de internet público en su país. Era un referente mundial en lo que hacía y tenía una página web en la que daba consejos sobre ciberseguridad, en la cual para 1996 ya tenía 5.000 suscriptores. Estamos hablando que por esa época el internet no era algo tan grande como es en la actualidad, y a su corta edad ya era un referente mundial en informática sin siquiera tener un título universitario. Para 1999, Assange daría el primer paso en lo que lo haría mundialmente amado y odiado, pues registraría el dominio leaks.org. Desde hace tiempo, Assange ya tenía en mente compartir información clasificada, pero lo que le hizo dar este paso final fue que en ese año a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se le otorgó una patente para la recopilación de datos de voz. Esto no le pareció bien a Assange, que comentó, y cito, Esta patente debería preocupar a la gente. Las llamadas telefónicas de todos en el extranjero son o pueden ser intervenidas, transcritas y archivadas por una agencia de espionaje. Assange valoraba la libertad del individuo antes que todo, sin importarle que esa lucha podía quitarle la suya. En el año 2006 se fundó Wikileaks. Assange no estaba solo, pero él era el que estaba arriba como editor en jefe. Esta página haría temblar a las potencias más grandes del mundo. Pero, ¿por qué? Para este tiempo ya existían portales de noticias en contra de los grandes gobiernos, pero salía información no tan clasificada o muchas de estas noticias escandalosas que hasta podían llegar a ser en contra, los mismos gobiernos las revelaban para alguna estrategia mayor. Cualquiera con información clasificada que fuera de interés podía publicar en Wikileaks de forma completamente anónima. Wikileaks buscaba comprobar la información y finalmente la soltaba. Ellos, en teoría, no se encargaban de robar la información, así que no estaban infringiendo la ley, aunque obviamente confiaban tanto en sus colaboradores, porque estas eran personas que mayormente conocían de antemano que estaban robando la información a los grandes gobiernos, pero como estaban completamente anónimos, nadie podía ir a la cárcel. Esta forma de trabajar también hacía que grandes portales como la New York Times pudieran publicar todo lo que salía de Wikileaks, y peor aún, para las corporaciones con secretos oscuros, como Wikileaks no robaba la información, esta podía ser utilizada en corte. Esto puso en jaque a las grandes esferas, porque antes era muy fácil silenciar a los noticieros locales, y ahora con internet se pensaba que si alguien de alguna forma llegaba a esa información secreta, simplemente se la acusaba de espionaje o de robar la información, haciendo que esa prueba sea inválida en una corte, pero con Wikileaks las reglas del juego eran completamente distintas. Assange revolucionó el periodismo digital. En un principio era premiado y viajaba por el mundo gracias a Wikileaks. Esto porque los mayores escándalos que sacaban a la luz no molestaban a las personas más poderosas del mundo. Expuso la verdad de los ataques de drones en Yemen, corrupción en el mundo árabe, ejecuciones extrajudiciales en Kenia, y el escándalo de los petroaudios en Perú. Pero no sería hasta abril de 2010 que Wikileaks no sería considerado como una amenaza. Resulta que lograron filtrar un video grabado en 2007 por un helicóptero Apache en Irak, en el que se logra ver cómo descaradamente dos helicópteros le disparan a un grupo de civiles y reporteros de guerra. No puedo enseñar el video completo porque es muy gráfico para YouTube, pero aquí les va el audio. Luego llega una camioneta con dos adultos, un niño de 10 años y una niña de 4 para salvar a los sobrevivientes. Este helicóptero puede disparar a kilómetros de distancia y está hecho para ataques sorpresas, así que prácticamente no se ve. Estos civiles pensaban que no podían volver a ser atacados, pero lamentablemente los militares a bordo decidieron arremeter contra ellos. En total, 18 personas fueron asesinadas por este ataque. Los niños afortunadamente sobrevivieron, pero esto se olvida fácilmente ya que como pasa en el otro lado del mundo, es difícil sentir empatía y podemos ver esto como si fuera una película, pero es real, y esto no fue un caso aislado. Como verás más adelante, esta es solo la punta del iceberg. El nombre del video es Asesinato Colateral, esto porque un coronel de los Estados Unidos, ante los rumores de estos crímenes de guerra, dijo que si se llegó a disparar a algún civil, pues que era porque estos estaban cerca de alguna fuerza hostil y que eso era un simple daño colateral. Esta declaración hizo que una persona al momento desconocida buscara alguna prueba de que en la guerra de Irak habían muchas más víctimas civiles que las oficiales, y así se logró robar y publicar dicho video acompañado de más de 92 mil documentos oficiales de los Estados Unidos sobre las verdaderas bajas y deudas generadas por la guerra. Esto se hizo viral en los canales de noticias y el nombre de Wikileaks se hizo mundialmente conocido. Pero esa fama vino acompañada de una declaración del Pentágono en la cual describieron a Wikileaks como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El gobierno estaba frustrado, no podían arrestar a Assange porque él no había robado el video, pero acá se dieron cuenta que esto no podía seguir así. Trataron de congelarle todas las cuentas de banco para cortarle la financiación a Wikileaks, pero ellos simplemente empezaron a usar Bitcoin y parecía que habían ganado. Assange empezó a viajar por el mundo dando charlas promoviendo la paz y el periodismo, ganó varios premios, fue declarado como el rockstar del año por la edición italiana de la Rolling Stone. Todos querían a Assange y en su cara se veía que esto era lo que quería lograr. Pero cuando te metes contra los que controlan el mundo, no importa lo que hayas conseguido, que ellos de un día a otro te pueden hundir hasta lo más profundo. En mayo de 2010, el Comando de Investigación Criminal del Ejército descubrió que un infiltrado de los cuerpos de inteligencia fue el que ayudó a Wikileaks a obtener el video. Ahí dieron con Bradley Manning, un joven soldado raso de 22 años que compartió cientos de miles de registros sobre la guerra de Irak y Afganistán. Este era un joven soldado que al irse a la guerra se dio cuenta que lo que estaba haciendo su bando no estaba nada bien. En los documentos expuso las redadas que hacían los militares para directamente ejecutar familias iraquís completas sin importar si eran niños o amas de casa que claramente no representaban una amenaza. Civiles que claramente subían las manos en señal de rendición igualmente recibían la orden de fuego. Se cree que alrededor de 15.000 civiles fueron asesinados indiscriminadamente. Claro que en una guerra habrán bajas civiles sin querer, pero 15.000 ya es un número espeluznante. Esto fue lo que hizo que Bradley se cambiara de bando de militar a vocero de lo que estaba pasando realmente en la guerra. Claro, todo esto bajo el anonimato de internet. Bradley chateaba mucho por internet, pero para infortunio de él decidió revelar su identidad ante quien creía que era su amigo. Este era el hacker colombo-estadounidense Adrian Lamo, quien finalmente terminó delatándolo. De no ser por esto, Bradley nunca habría sido descubierto. Assange hablaba mucho con Bradley, ahora conocida como Chelsea, y esto le pegó e hizo que empezara a velar más por su seguridad. Assange se dio cuenta que ya no podía andar libre por el mundo porque el gobierno era capaz de todo. Así que viendo que Suecia se jactaba de proteger los derechos de los periodistas, Assange vio a este país como una zona segura para localizarse él y los servidores de Wikileaks. Pero sucedería algo insólito. Ya había un grupo de inteligencia de más de 120 personas con los ojos encima de Wikileaks, y Assange no había cometido ningún delito. Aún así, las autoridades suecas le dijeron que no había nada de qué preocuparse, lo cual sería mentira. Días después de su llegada, el 20 de agosto de 2010, Assange fue denunciado por dos mujeres por abuso sexual en un hotel en Estocolmo. Ya saben cómo son estas acusaciones, que son de culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y ahora, de la noche a la mañana, Assange era un depravado que todo el mundo odiaba. El tema legal aquí fue muy raro. Assange se presentó ante las autoridades para demostrar su inocencia, pero parecía que solo quería manchar su nombre. Esto era una completa campaña de desprestigio. Assange se ofreció a hacer todo lo que le pidieran las autoridades y hasta se quedó cinco semanas más en Estocolmo a la espera de que iba a pasar con el juicio, pero no le daban ninguna solución. Al parecer, lo que querían era tener una excusa tan pequeña como esa acusación para mantenerlo en el país a la vez que lo desprestigiaban. Y es que era demasiada coincidencia que en tan solo unos pocos meses del video del helicóptero, las autoridades acusan a Assange de cometer un crimen que lo desacredite a él y a su organización, porque hasta las mujeres admiten que el sexo fue consensuado, pero que el problema fue la falta de protección. Y no me malinterpreten, esto en caso de ser cierto está mal, pero coño, era sin sentido la búsqueda en contra de Assange por simplemente esta acusación que mágicamente luego se caería, pero vas a ver hasta cuán lejos iba a llegar esta tontería. El plan aquí, al parecer, era meter a Assange a la cárcel por cualquier tontería y una vez encerrado, las agencias de espionaje se iban a inventar cualquier cargo para extraditarlo a los Estados Unidos, pero Assange previó esto, así que decidió irse a la fuga. Las autoridades lograron localizarlo en Reino Unido, donde estuvo arrestado, pero es que esta persecución era desmedida por lo que había hecho y las autoridades británicas lo sabían, así que no pudieron tenerlo mucho tiempo preso, porque si no, esto iba a ser muy descarado. Ahora Assange, de nuevo en libertad, sabía que era cuestión de tiempo para que sacaran cualquier excusa para volverlo a poner bajo custodia. Él buscaba cualquier alternativa legal para salvarse, pero se dio cuenta que cuando luchas contra los dueños del juego, no hay escapatoria convencional. De esta manera, acudió a su última salvación. El 19 de junio de 2012, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, anuncia que hasta que las autoridades británicas no garanticen la seguridad de Julian Assange, este tendrá asilo en la embajada ecuatoriana en Londres. Las tensiones por esto fueron muy grandes. Las autoridades británicas empezaron a amenazar con irrumpir en la embajada de Ecuador para sacar a Assange, lo cual ya iba a ser una falta diplomática muy grave. Se pensaba que esto iba a ser temporal, que pronto se iban a calmar las aguas y a Assange iba a encontrar asilo en otro sitio más apto, pero no fue así. Por lo que vas a ver, más adelante, tuvo que pasar siete años en cautiverio en esta embajada, donde si ponía un pie fuera, lo iban a arrestar. Esto era durísimo. En este espacio pequeño no entraba la luz del sol porque taparon las ventanas. Ahí mismo se hacían las reuniones con ministros, periodistas, diplomáticos y abogados, donde una empresa española llamada UC Global supuestamente iba a ser la encargada de la seguridad de Assange. Así que pusieron cámaras, guardias y cambiaron las cerraduras, pero pese a todo el dinero que se le dio a esta empresa, ellos tenían dobles intenciones. El abogado de Assange les preguntó incontables veces si las cámaras grababan audio. La empresa, sistemática y recurrentemente, le decían que no. Luego todos se dieron cuenta que esto era mentira, pero ya era muy tarde. Assange estaba siendo espiado por la misma empresa que fue contratada para su seguridad en su propio lugar seguro, que ya no lo era. Él sospechaba esto, así que empezaba a hacer las reuniones en el cuarto de señoras y la gente de la empresa esta descaradamente volvía a la embajada con la excusa de mejorar el sistema de cámaras, pero lo que hacían era poner más micrófonos. A los invitados de Assange los espiaban descaradamente y esta presión sumada al encierro obviamente haría que se deteriorara la salud mental de Assange, pero esto no evitaría que aún bajo estas condiciones Wikileaks hiciera sus mayores revelaciones. Se acercan las elecciones de 2016 en los Estados Unidos. Assange tiene clarísimo quién no debe ser electo. Desde 2010 había logrado sacar información que dejaba muy mal al partido demócrata y sobre todo a Hillary Clinton, quien aparte de ya tener unos escándalos con unos correos hablando en clave, al parecer sobre trata de menores, Assange define como una sociópata brillante con buenos contactos, pero quien sacaría más información de ella no sería Wikileaks, sino un hacker con un usuario de Twitter llamado Guccifer 2.0, quien se cree que detrás de esta cuenta está el servicio secreto ruso, pero Wikileaks era quien le daba aún más voz a esta cuenta, saboteando por completo la campaña de Hillary. El Kremlin, es decir Putin, y el gobierno ruso dirigen los ataques, el hackeo de cuentas estadounidenses para influir en nuestras elecciones, y Wikileaks es parte de eso. Hillary claramente había sido afectada por los hackeos. Todos pensaban que iba a ganar la presidencia. Trump estaba feliz, hasta él mismo hablaba de que amaba a Wikileaks, y obviamente esto era porque iba a su favor. Pero luego cuando Trump ganó la presidencia, no sabemos si es porque fue un desagradecido, o porque de arriba le ordenaron que no apoye más a Wikileaks, que ahora hablaba así del caso de Assange, porque ya no lo necesitaba. Influir en las elecciones era algo mínimo comparado con lo que iba a pasar en marzo de 2017. Acá iba a suceder el mayor insulto hacia la CIA en la historia moderna. Se habla de que ellos tienen el mejor equipo de hackers del mundo y el mejor sistema de seguridad, pero eso no evitaría el Vault 7, la mayor filtración de documentos de la CIA en la historia. Esta reveló que no solo todas las redes sociales nos espían, que eso ya lo sabemos, sino que los servicios de inteligencia pueden entrar en prácticamente el celular que les dé la gana en cualquier parte del mundo, y que el nivel de espionaje actual, que ya es bastante grande, al parecer no le es suficiente. Cada vez están desarrollando nuevas tecnologías para tener un mayor control sobre la población, que hay armas de guerra cibernética, hay gente que está todo el día tratando de hackear y causar miles de millones en daños a otras potencias, o robando información. Es curioso, ¿no? Acusan a Sanch de robar información, de ser una rata que atenta contra la seguridad de los Estados Unidos, pero con el dinero de los impuestos de los ciudadanos, se le paga a gente de alto nivel en informática, para que robe información o simplemente haga daño a las redes de inteligencia de otros países. Por esta gran revelación, el entonces director de la CIA, Mike Pompeo, hizo la declaración de guerra más clara en contra de Wikileaks hasta ese entonces. Dijo, y cito, Wikileaks opera y habla como un servicio de inteligencia hostil. Es hora de llamar a Wikileaks por lo que realmente es, un servicio de inteligencia hostil no gubernamental, comúnmente instigado por actores gubernamentales como Rusia. Diciendo esto, Pompeo justifica una guerra contra Wikileaks en la que no habían reglas, es decir, que el arresto o asesinato de Assange estaba justificado. En una reunión con oficiales de la CIA, dijo, y cito, Nada se sale de los límites. No se autocensuren. Necesito ideas para la operación por parte de ustedes. Yo me preocuparé de los abogados en Washington. Lo que frenaba que la CIA no asesinara a Assange no eran los derechos humanos, sino que los abogados en Washington decían que frenarlo así no era lo más adecuado. Entre las ideas estaba la de secuestrar directamente a Assange y extraditarlo a los Estados Unidos. Esto ya era muy descarado, así que descartaron este plan. También había otro problema. Como los Estados Unidos querían tanto la extradición de Assange, a los rusos también les servía hacerse con el editor en jefe de Wikileaks para simplemente humillar a los gringos. Pero así Assange quisiera ir a Rusia como hizo Edward Snowden, los americanos no iban a permitir eso. El plan realmente era así. Si los rusos se llevaban en un auto a Assange hasta un aeropuerto, la CIA iba a chocar el auto en plenas calles de Londres e iban a escalar el tema a una balacera si fuera necesario. Si Assange lograba subirse a un avión en el despegue, le dispararían a las ruedas para que este no llegue a Moscú. La tensión en 2017 estaba más alta que nunca y por si no fuera suficiente, Rafael Correa, el presidente que lo apoyó para su asilo, dejó la presidencia de Ecuador y el nuevo presidente, Lenín Moreno, tenía una postura de más acercamiento hacia el gobierno estadounidense. Y ya saben lo que eso significa. Wikileaks empezó a soltar información clasificada que dejaba mal a Lenín Moreno. Capaz no es buena idea meterte con tu anfitrión, pero no sabemos si es porque el sentimiento de hacer periodismo ya superaba a Assange o porque estaba harto de estar en la embajada, que prácticamente era una cárcel en la que ya ni le dejaban tener invitados sin que haya tanto lío y la vigilancia cada vez era mayor. Assange también saboteaba el sistema de cámaras en ocasiones en las que se hartaba de que lo estuvieran vigilando 24-7. En julio de 2018, las autoridades empezaron a frotarse las manos con la declaración del presidente Moreno diciendo que quería fuera de la embajada Assange lo más pronto posible. Tres meses después, Assange intentó demandar al gobierno ecuatoriano por cortarle el acceso a internet y por amenazarlo con entregarlo a la policía británica. Si tienes dos dedos de frente, sabrás que a este punto las autoridades se pasaron la demanda por ya sabes dónde y la tensión finalmente rompió. Buenos días. Ecuador es un país generoso y de brazos abiertos. El nuestro es un gobierno respetuoso de los principios del derecho internacional, entre ellos la institución del asilo. El concederlo o retirarlo es facultad soberana del Estado ecuatoriano. Hoy, anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. El video completo es súper largo. En este, Moreno hace la clásica del político que habla mucho y dice poco. Solo hablaba de lo mucho que hizo Ecuador por él y ahora Assange les paga así rompiendo las reglas de su asilo. Pero Assange no se estaba metiendo con Ecuador, sino, mejor dicho, con su gobierno. Lo que les cosía a Moreno eran las revelaciones de Wikileaks sobre la corrupción por parte de su gobierno. De esta manera, el gobierno ecuatoriano, el 11 de abril de 2019, le permitió la entrada a la embajada en Londres a las autoridades británicas para que arresten a Julian Assange. Y ojo, ¿sabes por qué lo están arrestando acá? Por las acusaciones de abuso sexual en Suecia nueve años atrás. Sí, toda la vigilancia, todo el acoso, solo por esto, ¿no? Cuando en este canal se han expuesto casos de personas que sí han acabado con la vida de otras sin piedad alguna de las peores maneras posibles y estas ni de cerca han tenido la mitad de policías y vigilancia que tenía Assange. Y los medios ni siquiera te dicen esto porque saben que la gente puede despertar si saben lo absurdo que son los delitos por los que se acusa Assange. Que claro, después de su arresto, se le sumaron otros cargos que de primera mano te harán ver lo injusto que es todo esto. Primero que nada, en 2017 se cayó la denuncia por el evento en Suecia pero igualmente arrestaron a Assange por esto porque entre comillas evadió la orden de captura. La autoridad británica está claramente compinchada con los Estados Unidos. La misión es extraditarlo pero los cargos que enfrenta no tienen sentido y te los voy a resumir acá. Primero, los cargos vienen mayormente por las filtraciones hechas por Chelsea Manning en 2010. Chelsea ha estado entrando y saliendo de la cárcel constantemente porque primero le dieron 35 años pero luego logró salir en 2017. Aunque por seguir firme en sus declaraciones de que está mal lo que está haciendo los Estados Unidos la volvieron a meter a la cárcel aunque ahora volvió a estar en libertad. Primero, acusan a Assange por conspiración por cometer fraude cibernético. Lo acusan de trabajar con Chelsea en un programa para hackear la contraseña de una computadora del gobierno cosa que no puede ser comprobada y bajo este método nos extrajo la información. Pero por solo el intento quieren encarcelar a Assange sin siquiera comprobar si hizo eso. A lo mucho, por esto te pueden dar 5 años de cárcel pero ahora viene lo loco. A Assange lo acusan de espionaje y quiero que tengas esto en claro. El espionaje es un crimen si tú, por ejemplo, trabajas para el gobierno y tienes información clasificada gracias a esa posición y la revelas. Pero Assange nunca ha trabajado para los Estados Unidos. Ni siquiera es del continente. El pana es de Australia. A quien sí se le puede juzgar por esto es a Chelsea porque ella tuvo la información gracias a su posición militar y los siguientes cargos de Assange son por textualmente y cito publicar y compartir los secretos de la guerra de Afganistán e Irak con el mundo por internet. Por publicar. Ojo, él no robó la información solo la publicó. Es decir que si lo encarcelan por esto cualquier periodista que también publicó la noticia en el New York Times o The Guardian debe ser encarcelado o yo por publicar este video como puedes ver los Estados Unidos se están sacando cargos de donde no hay para privar a Assange de su libertad que ya le han quitado una década de su vida teniéndolo encerrado en la embajada y en prisión preventiva. Pues por todo esto ahora quieren darle atento 175 años de cárcel. Assange ya tiene 50 años ya está grave de salud pero mental. Doctores han declarado que ha sido médicamente descuidado. Tiene señales de tortura psicológica, le diagnosticaron estrés extremo, ansiedad crónica e intenso trauma psicológico. Si le dan 25 años de cárcel lo cual a este punto no sería una locura con el aislamiento extremo que tiene ahora Assange ya estaría acabado por completo. Las noticias en la actualidad solo hablan de que cada vez está más cerca la extradición a los Estados Unidos y que ahí se le juzgue. Si Assange pisa a los Estados Unidos créeme que ya prácticamente será su fin. Que mira, este video no es para defender a Assange sino es para defender la libertad de expresión. Me quedo con el mensaje de este youtuber Johnny Harris que habla del tema y es que el público en general no sabe de este tema no porque sea inculto sino porque ocultan la información. hasta ni dicen muy fuerte que Assange es australiano porque si la gente cree que es gringo se puede comprar mejor el discurso de los políticos americanos que se refieren a él como traidor y espía cosa que no tiene sentido como has visto. Tampoco es propaganda anti Estados Unidos esto es la prueba de que lo mejor es que las potencias estén a un mismo nivel porque si no la más fuerte abusa de su poder. Te apuesto a que China hace exactamente lo mismo de extraditar a un extranjero tan mediático y el escándalo no tendría nombre que para mí esto ya no lo tiene. Se está tratando como un criminal a alguien que tan solo expuso los crímenes que pasaban por debajo de la mesa. Atentos al canal que voy a estar notificando en la pestaña de comunidad que va a estar pasando con la extradición de Assange. No sé si les gusta que de vez en cuando varíe con este otro tipo de temas en este caso pues lo veía necesario y también puedo hacer la historia de Edward Snowden que esa parece ser sacada también como de una película está muy interesante házmelo saber pues aquí abajo en los comentarios o en mi Instagram. Muchas gracias por escuchar el mensaje que quería compartir y como siempre nos vemos en la próxima. ¡Gracias!